Hace un tiempo así como una actitud muy... durante todo este tiempo, pero incluso ahora le ha costado mucho a este oficialismo a nivel de gobierno aceptar que este congreso tiene una realidad distinta. Tendría que ser un aprendizaje para el gobierno, un aprendizaje para la presidenta, para el expresidente. ¿Por qué no damos el número de mail? Sí. Bueno, el lugar de mañana, puedo decirlo, el lugar mañana de la actividad es a las 4 de la tarde en la diagonal Roqueza, en Peña, 725. Y el mail que hemos diagramado, por lo menos en esta primera etapa para comunicarnos, es mujeresporseguridadciudadana.gmail.com Repetirlo otra vez, porque la gente está buscando en este momento. ¿Dónde anoto? ¿Dónde anoto? Mujeresporseguridadciudadana.gmail.com Y yo quería decir otra cosa más. La verdad es que me conmueve mucho. A mí me llaman... Este tema empezó porque hace bastante tiempo, por un lado querían que logremos en la Cámara de Diputados, pero me llaman muchas madres de hijos que murieron hace muy poco tiempo, en distintos lugares, en Tigre, en San Isidro, etc. Muchos de ellos eran su primer voto y ese primer voto había sido hacia nosotros, en el año 2007, hacia mí. Y la verdad que ellas están destrozadas y creo que aún más destrozados están los padres. Y a veces la verdad que la muerte de un hijo carece de un sentido, pero si eso se tornó inevitable por el horror que nos toca vivir como nación en términos de dignidad, a lo mejor para eso hay un par. Si pudiéramos trabajar juntas yo las invito a que trabajen con nosotras para que otros hijos de otras mujeres no mueran en la Argentina. Pero quiero también diferenciar y quiero decirles que mueren hijos de clases medias y mueren mujeres de clases medias, pero quiero decirles que por 10, por 15 o por 20 mueren los niños en el conurbano bonaerense. Recién estábamos invitando y lo llamaba al padre de Diego Lucena, ¿se acuerdan? Sí, claro. En la matanza para que vengan mañana, ellos trabajan con nosotros, etc. Y son militantes de la coalición cívica. Y me dicen, Lilita, no podemos porque no sabes la cantidad de lugares que tenemos que ir de cómo están matando los chicos pobres. Y si vemos lo de Stornelli que dice que en realidad los matan a los chicos, porque un chico que lo mandan a matar a los 9 años, los están matando de alguna manera. Pero además los mata la policía, los mata cualquiera. Un niño pobre hoy no vale nada y tampoco un niño de clase media y tampoco nadie. Y me parece que también nosotros tenemos que, la seguridad tiene que ser para todos. Y hoy la mayor inseguridad está en las villas. Y lo otro que sí nos toca como política es investigar narcotráfico y esto. Porque creo que tiene que haber una comisión investigadora. Yo me animo a estar ahí a presidirla. Porque hay que enfrentar a estas mafias y hay que desnudar hasta qué punto intendentes, hermanos de intendentes, primos de intendentes, policías, políticos y grandes políticos, no sólo facilitan la droga, sino que se benefician y dan ganas. Lo importante es que no sólo se involucren aquellos que ya tienen el dolor en la familia, sino todos. Todos. Porque somos potenciales todos. A todos. A todos. A todos. A todos. A todos. A todos. Y por qué no hombres también, cuando empecé a decir mujeres. Ahora hay... Pero la familia está más... Ahora... No, no, no. Esta... Yo lo que lo... Son mujeres porque es una mirada, ¿eh? Ah, es una mirada. Es importante. A ver si entiendes. La mirada que siempre estuvo en materia de seguridad fue la del hombre, porque en realidad los cuerpos uniformados, las policías, los niños. La de la fuerza, claro. Nosotros queremos con esta red para incorporar una mirada complementaria, diferente, que si logra complementarse es maravillosa. Claro, por ejemplo, en el caso del Paco, las mujeres tuvieron un liderazgo muy grande. Totalmente. Y se consta de amenazas, acá las hemos traído y de mucho dolor. Yo estaba en el Conurbano... Ay, perdón. No, no, no. Yo estaba en el Conurbano y les preguntaba siempre. Me decían que los padres se quiebran absolutamente, que no quieren vivir más. Ellas todavía tienen como... Pero no es que los hombres no están, dicen que se quiebran, que no pueden salir de la casa, que no quieren vivir más, que sienten que los han destrozado de una manera casi hasta quitarle, que no los han podido defender. Es tremendo. Ahora, después de este bloque vamos a tener al jefe de la policía metropolitana, Eugenio Bursaco. Frente a la magnitud del problema que usted ha descrito, ¿no? Y que además todos los conocemos, porque hay una sociedad que vive con... No debería haber una gran convocatoria, más allá de los partidos políticos, del oficialismo. Yo me imagino que en lugar de pelearse Macri con Aníbal Fernández, tendrían que acordar, tendrían que acordar con Néstor Nelly, con, no sé, con distintos sectores. Porque da la sensación de que esto tiene una magnitud realmente institucional gravísima. Lo que pasa es que por acción o omisión hay algunos sectores o actores de eso que son parte de todo esto. Yo digo, el tema de la inseguridad, quien demagógicamente dice que aumentando las penas o reprimiendo más se puede modificar el problema de inseguridad, yo entiendo, porque es una suerte de desesperación que uno tiene frente a lo que pasa, pero objetivamente está probado en el mundo que estas políticas no dan resultados. La primera gran batalla es contra la corrupción política, porque si no hay la corrupción política en los niveles del Estado, la complicidad, el dejar hacer, acá, porque también tenemos una sociedad que siempre condena por hacer, pero también hay una gran responsabilidad por no hacer, por omisión. Entonces, si uno no combate la corrupción política en primer lugar, ¿cómo desarmas todo esto? Y hay otra cosa más. ¿Quién puede dejar de pensar que la impunidad no genera mayor cantidad de delitos? Si reina la impunidad, si todo se puede, si todo es factible, si puede haber una familia que durante casi veintipico días nadie la encuentra, yo la verdad que no creo, sinceramente me cuesta creer, o por lo menos tengo derecho a dudar que eso es un enemigo. Yo quiero hacer una sola aclaración, no hay que ser ingenuos en esto. No se puede acordar políticas de Estado con Aníbal Fernández. Porque Aníbal Fernández es parte del problema de la provincia de Buenos Aires, y de las mafias de la provincia de Buenos Aires. Yo se lo vuelvo a decir por segunda vez, es gravísimo lo que usted dice. Se está arriesgando a un juicio, a un futuro juicio. Fue un veinticinco, les gané todo, además tengo dos pendientes, podemos demostrarlo. El estilo Quilmes, digo, no se puede acordar con cualquiera. No se puede acordar la transparencia con un delincuente. Y hay que tener cuidado de que no nos pase lo del 2001, que bajo grandes acuerdos nacionales, se mezclaron decentes y corruptos. Acá este país debe enfrentar la corrupción con las armas de la decencia, de la transparencia y de la autenticidad. Y yo a veces aparezco confrontando. Pero la verdad es que no me interesa a esta altura. Porque si no te llevan a la complicidad. Te ponen a los mejores intelectuales al lado del que conduce el delito. Yo sé que usted no tiene una relación fluida, pero Cobos llama a un gran acuerdo. Este Dualde también habla de pactos nacionales. Ya los vivimos. Yo desde hace veinte años que soy chiquita, los mismos hablan de pactos. Y así está. Bueno, el día que asumió el delito, la escuché decir, una nueva Argentina comienza. Digo como para cerrar con algo optimista. Ah, eso es bárbaro. Además hemos logrado un gran triunfo en diputados. Esto es paso a paso, ¿se entiende? El campo, las ciudadanías. Pero es una pelea. Ahora, paso a paso estamos construyendo. Esta Argentina con conducta. La verdad que termino y espero que esta Navidad sea maravillosa para todos, aún en la adversidad. Vamos caminando. Ahora, nada es mágico y está muy bien que no lo sea. Porque cuando nos cueste tanto llegar a la libertad, a la república, a la ética, la vamos a cuidar. Todo lo que es mágico tiende a creerse que es eterno. Estamos construyendo algo con nuestro dolor, con el dolor de nuestras familias y nuestros hijos. Y ojalá que lo cuidemos para siempre y que todos los años recordemos lo mal que estábamos en este tiempo para no volverlo a repetir. Muchísimas gracias a las dos. Feliz año a todos. Feliz año para ustedes también. Gracias. Y bueno, y ahora el nuevo jefe de la policía metropolitana, Eugenio Bursaco. Que ha estudiado mucho seguridad. Gracias.